Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yaili. El día de hoy vamos a hacer helados de fresa y crema. Lea el post de la Biblia que te dejo casi al final de este video. Espero te guste la receta y vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar haciendo el zumo de fresa. Y para esto por aquí tengo 250 gramos de fresas lavadas, que es más o menos taza y media. Vamos a colocar las fresas en el vaso de la licuadora junto con 4 cucharadas de azúcar blanca. Si las fresas están bien ácidas, puedes utilizar hasta 6 cucharadas. Los helados siempre tienen que quedar un poco dulce porque en el momento de congelar van a perder el dulzor. Aquí me estaba olvidando, pero también hay que agregarle un cuarto de taza de agua. Se le agrega el agua para ayudar a la licuadora que licue. Una vez esté listo el zumo, vamos a ponerlo en un bowl y vamos a llevar a congelar. Una vez esté congelado el zumo de fresa, vamos a empezar a hacer la crema de vainilla. Y para esto en el vaso de la licuadora vamos a agregar una taza de crema de leche. Utiliza una crema de leche que sirva para hacer crema chantilly. Aquí también vamos a agregar una taza de leche entera. Y también un cuarto de taza de azúcar. Si tienes leche condensada, pues reemplazas el cuarto de taza de azúcar por la leche condensada. Esto lo vamos a llevar a licuar por unos 40 segundos. No licúes en exceso porque tiene crema de leche y se te puede cortar. Lista la crema de vainilla, vamos a sacar el zumo congelado de fresa y vamos a llevar a licuar. Volvemos a licuar el zumo de fresa congelado, ya que al momento de volverlo a congelar va a quedar como la textura tipo granizado. Ponemos también el zumo de fresa congelado, ya que al momento de poner la crema de vainilla encima va a quedar la separación de zumo de fresa y de crema. Ya vas a ver que al final se va a ver como veteado, más o menos como marmolado. Entonces una vez licuado el zumo congelado de fresa, vamos a llenar los vasitos por la mitad. Yo puse más o menos en cada vasito dos cucharadas, a mí me salieron diez helados. Entonces esto hay que hacerlo rápido, inmediatamente que le pongas el zumo congelado de fresa hay que terminar de llenarlo con la crema de vainilla. Finalmente a cada vasito le vamos a poner los palitos de helados y llevamos a congelar entre una a dos horas o hasta que estén bien duros. Por aquí está el resultado, como te dije se ven veteados, se ven súper bonitos y aparte pues están deliciosos. Y para este tiempo de calor vienen genial, espero te gusten tanto como a mí. Si te gustó esta receta no olvides de regalarme un like, de suscribirte a mi canal y aplastar la campanita, de compartir y de comentar. Y ahora sí, a comer. ¡Gracias!